La actriz mexicana Kate del Castillo fue desalojada de su casa en Los Ángeles, ante la voracidad y rapidez con la que se extienden los incendios forestales en California, Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la protagonista de la obra de Wise Expo que, su manera de hablar, en Nueva York, dio a conocer que se encuentra en Atlanta, ya que su casa está muy cerca de The Getty Center, área afectada por los siniestros. Estoy en Atlanta y con mucha preocupación por lo que está pasando en Los Ángeles, justo ahí en el Getty Center, yo vivo muy cerca de ahí y nos tuvieron que evacuar. Gracias a Dios estaba una gran amiga conmigo que pudo sacar a mi perrita. Dijo en un video. De esta manera Kate se unió a otros famosos como Arnold Schwarzenegger, Christine Davis y LeBron James que también han tenido que abandonar sus residencias por lo peligroso de los incendios. Gracias al Fire Department, bomberos, de Los Ángeles que han hecho un trabajo increíble, y pronto estaré por ahí y espero que todo esté muy bien, añadió en la red social.